Macarena, bienvenida. ¿Dónde te encontrás? Malena, ¿cómo estás? Estoy con los representantes, bueno, con integrantes de Marama y de Rombay, que están firmando el nuevo videoclip en conjunto, porque el 18 de noviembre se presentarán en Landia, con su nuevo show en conjunto, y después harán una gira por Latinoamérica, que es lo que están presentando en este momento. ¿De qué se trata esta nueva canción? Bueno, una vez más nos estamos uniendo, digamos, después de dos años, que fue la primera canción que hicimos juntos, que fue Noche Loca, fue todo un éxito. Hoy, dos años después, nos volvemos a unir, y es un poco como representando la música latina, más Latinoamérica. Esa es nuestra idea, ya que precisamente la gira es por ahí. Entonces, leímos como un sonido un poco más internacional, que solamente cumbia, o sea, estamos mezclando estilos, que eso es lo que pasa. Claro, y la canción es cumbia pop todavía. Es cumbia pop, pero seguimos combinando cosas latinas, digamos. Seguimos combinando, siempre la idea es como mostrar algo nuevo y ver qué pasa. ¿Y en qué países van a estar? Vamos a estar, para mí me estás haciendo todas las preguntas a mí, la memoria soy muy mal. Vamos a estar el 18 de noviembre acá en Uruguay, en Landia. Vamos a estar el 11 de noviembre en La Paz, el 26 de noviembre en Luna Park, el 6 de Luna Park de las dos bandas juntas, es algo increíble, todavía no puedo creer. Y el 7 de diciembre en Chile. Perfecto. Agustín, ahora te toca, es tu turno. ¿Te animás a cantar una parte de la canción? Bueno, así. Pero, ¿mi enemiga? Bueno, eh, ¿puedo? ¿Sí? ¿No hay problema? Sí, ya lo pide, éramos compañeros de clase. ¿En serio? Éramos compañeros de clase. Bueno. Bueno, ¿me pueden acompañar? Dale. Pero pensé que me iban a acompañar. Pensé que iban a decir yo. Bueno, está bien, ok. Vamos, vamos, vamos. Un, dos, tres. Que baila, ella me atrapa, esa cintura nena mueve y me mata. Qué rico que baila. Perfecto, excelente, excelente. Y ahora, Emilia, ¿vos qué podés contar de este videoclip que están filmando ahora? Bueno, buenas noches, buenas tardes, no sé qué hora es, estoy perdida ya. Bueno, lo que podemos contar es que va a haber mucho color, mucho baile, mucha alegría. Queremos transmitir alegría y ver a toda la gente bailando este verano. Así que, bueno, se viene un tema muy lindo, ya escucharon una partecita, nos vamos a adelantar más. Así que dentro de muy poquito se viene el video, para que lo vean todos. Perfecto, entonces, Romba y Maram al 18 de noviembre en Landia, acá en Montevideo. Volvemos contigo, Malena. Excelente, Macarena, muchísimas gracias. Después de un día de grabación, los chicos se animaron inclusive a cantar. Sí, la verdad.